Gracias por regalarme esta canción Muere despacio nuestro amor, la culpa es mía Quiero quedarme con esas noches de incontables alegrías Cuando dejamos de vivir la fantasía Y nos juramos ante Dios que no se acabaría Quiero quedarme con la promesa de besarnos noche y día Dejar a un lado tu mirada de agonía Díganme loco, es cosa mía Quiero quedarme con cada uno de los sueños que tuvimos Con la inocencia de querernos como niños Quiero quedarme con la esperanza de volver a ser tu amigo Quiero quedarme con la promesa de besarnos noche y día Dejar a un lado tu mirada de agonía Díganme loco, es cosa mía Quiero quedarme con cada uno de los sueños que tuvimos Con la inocencia de querernos como niños Quiero quedarme con la esperanza de volver a ser tu amigo Tu amigo Tu amigo Gracias